Hace poco terminé Metal Gear 5 Phantom Pain, y creo que es un juego del cual se debe hablar mucho más, ya que el juego fue todo un caso en cuanto a su desarrollo como en su mensaje. Por lo cual en esta serie de 4 videos, donde acompañado de Gecko, hablaremos sobre cómo acaba el juego, su ambición, sus logros y el caso de Kojima Konami. Esto es el caso Kojima Konami. Esto es Metal Gear 5 de Phantom Pain. ¿Qué tal chavos? Bienvenidos a un nuevo video de Inspector Geek. Seguimos aquí con Gecko en esta serie de videos de Metal Gear. Un juego del que no podía hacer un solo video, no tenía que hablar. Bastante, bastante. Al contrario, mantén los videos cortos, está difícil, la neta. Y no podía dejar de invitar a Gecko aparte, que fue una de las personas que más me dijo espérate. Espérate, creo que fue la persona que más me dijo tranquilo, espérate, espérate al final. Pero ahora el tema de hoy es Kojima. Todo lo que pasó con el show de Kojima alrededor de la salida de este juego, que la verdad ha sido algo resaltable, no solo en Metal Gear, sino en la historia de los videojuegos. Digo, porque tampoco es súper común que tengamos a estos nombres de los autores, porque lamentablemente la industria de los videojuegos se queda corta, ¿no? Se queda corta en darle seguimiento a quién hace los juegos. Las mismas empresas se encargan en que... Digo, al final de cuentas, ahí están los créditos y puedes investigar, ¿no? Pero como que se encargan que el nombre estrella del juego sea la compañía, ¿no? Y referimos, a diferencia de las películas, que por ejemplo decimos, ah, la dirigió tal persona. O sea, nunca decimos, ah, la está haciendo Warner Brothers, ¿no? O sea... Pecamos de las dos cosas, ¿no? Tanto en como ocultar a veces, como dices, las empresas a lo mejor hasta el de adelante está la cara del juego y de la empresa y no bien ves quién trabajó en la atrás. Como también a veces se le atribuye todo a una sola persona y pues también hay un equipo enorme ahí de gente talentosa que todo el mundo es responsable, ¿no? Pero la visión de Kojima sí es única y sí tiene un sellito muy fácil de identificar y este... Y esta es su pinche capilla Sixtina, güey, el Phantom Pain. Sí, sí, o sea, para mí era uno de los detalles que la verdad de... Digo, no sé qué pensar en general porque un... Lo poquito que haya estado haciendo juegos independientes o metiéndome en este ambiente o sabiendo cómo se maneja una empresa triple A, digamos, en cuanto a su producción, pues la verdad no son enchiladas, ¿no? La verdad es un trabajazo y un trabajazo de años y de muchos, muchos detalles que... Inclusive esta relación publisher con el desarrollador es complicada, ¿no? Porque al final de cuentas tienes que vender, en algún momento tienes tu producto, tu producto va a estar listo, tienes que... Hay un presupuesto y por otro lado esta... Pues esta forma, ¿no? De un autor que usualmente, repito, en los juegos no solemos tener como que... Ni tanto este tipo de personajes como Kojima que han dejado su sello tan característico en una saga que es él, básicamente, Metal Gear, a reconocer, ¿no? A quién está haciendo los juegos, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿qué opinas? ¿Crees que hubo un pecado de Kojima? O no sé si decir pecado, pero una... Se extralimitó con lo que quiso hacer, ¿cómo se manejó todo este show de Konami y Kojima? O sea, mira, yo creo que una gran tragedia de la industria es que no existe el mismo nivel de periodismo que hay en otras en donde sí hay como un trabajo investigativo donde se le saca la sopa a un chingo de fuentes de lo que sucede y cómo se debe más o menos y te da una idea más clara de lo que pasó. Esta es una industria un poquito más restrictiva en términos contractuales y eso. Entonces, quién sabe si sepamos, ojalá algún día sepamos qué pasó. Yo lo que pienso es que primero que nada se le nota al juego que es el costo debe haber sido totalmente desmedido. O sea, seguramente es algo que fracturaría a cualquier empresa, o sea, el costo de... digo, el solo engine de... el Fox Engine, este... El solo hacer el engine. El solo hacer el engine, este, lejos de la producción del juego como tal, que también es estratosférica, se le nota, pero el engine, este, el hecho de que tenga esa fidelidad técnica y gráfica en todo momento en tantas plataformas y plataformas tan antiguas, dos viejas. O sea, tú, tú... el juego no te deja... no da nada que... no se queda corto en nada y tú lo jugaste en Play 3. Sí, yo lo jugué en Play 3 y me encantó. Entonces... Digo, ¿cómo ocupo esta cosa aquí? Maravilloso. Entrándole por ahí debe haber costado una cantidad absurda de dinero y luego, sí, estoy seguro de que atendieron a, este, todos los obsesiones más detallistas de... Y el juego es evidencia, ¿no? O sea, cuando juegas el juego te das cuenta de todos los rastros que, por decir así, no se completaron y que dices, oh, es que la visión que había detrás estaba inmensa, ¿no? O sea, ¿cuánto más se iba a llevar a hacer esto, no? O sea... Dicho eso, yo creo que es chamba de alguien más y de un productor y, o sea, hay muchas personas que están encargadas de definir límites y de... y de enforcer, o sea, de detener a la gente, ¿no? O sea, el, el, el trabajo de Kojima como creador y de mente que es, es, este, crear, tratar de mantenerse lo más cerca de su visión. Tu trabajo no es pararse, ¿no? Tu trabajo no es pararse, es trabajo de alguien más, ¿no? Entonces, este, yo, mi opinión personal, además de que, eh, eh, Kojima, eh, a lo mejor, no sé si motivado por, por su convicción personal o por, ahora sí que consejo de alguien más, mantuvo silencio. Pero, mientras tanto, Konami sí se, se, se dejó ver algo caprichoso en, como en los días, este, posteriores a cuando ya era evidente que la relación estaba en el hoyo, este, eh, Konami negaba que, que él se iba a ir de la compañía, decía que se iba de vacaciones, Konami no lo dejó ir a los premios estos que hubo de, de unos Game Awards, este, donde se le iba a dar, creo que Lifetime Achievement, de hecho, este, eh... Y no pudo venir porque no lo invitaron. Ajá. Porque no lo permitió la empresa. Ah, sí, sí, o sea, estas cosas que no dejan ver bien a, a Konami, ¿no? Pero, en fin, el, el, el divorcio fue catastrófico y también otra perspectiva, otra manera de ver lo desastroso que es que yo platicaba contigo hace un momento, es, eh, ver lo mal que se manejó, eh, la comercialización con el producto, o sea, eh, The Phantom Pain es un paquete tan absurdo de, de contenido, que es una campaña, uno contenido single player rico, así, que, que puedes estarte nada más en eso, tan, estoy hablando de, de las misiones de la historia y de las side ups, y puedes estarte nada más en eso, es el contenido de FOB, que es el, este componente multiplayer asíncrono en el que tú vas y penetras las bases de, de otras personas y ellos vienen y invaden la tuya, y, este, todo eso es algo que pudieron haber vendido solo, güey, o sea, es, está tan robustísimo, es así, DLC hecho, así, y además de eso está el contenido multiplayer con equipos en, que es un shooter robusto, así, bien hecho, completo, y esa parte es otra cosa que pudieron haber vendido, bueno, en vez de segmentarlo de una manera más orgánica al producto, que se, que dice solo cómo lo puedes vender y comercializar, en vez de eso, le tuvieron que arrancar este pedazo, que es la misión que vendieron como Ground Zeroes, y eso es algo que, es algo que ilustra mucho, el, el, el fracaso de, de relación que tenían, o sea, ni siquiera eso tuvieron la visión de ver cómo comercializar y cómo vender bien, ¿no? Entonces, este, a mí me, 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 esa también me dice, o sea, no, no hubo orden, no hubo, no hubo, este, ahora sí que, ración, no hubo una mente racional gobernando cómo se separaron, ¿no? Y, y, eh, sí sufre, sí, no, no sería justo el decir, güey, o sea, no, no le falta nada, ¿no? Venga, cállate. No sería justo decir, vamos a D-Dog. Sí, jesus, pinche D-Dog, cállate. Este, no sería justo decir que, que, que no le resta, ¿no? O sea, le faltan pedazos, este, además de que, eh, yo lo retomé después de un año de no tocarlo, cabe, cabe destacar que nunca lo borré, siendo que yo compro todo digital y siempre lo estoy batallando por espacio en, en el Play, nunca lo borré porque dije, es que sí, se me va a antojar. Y bueno, no lo había agarrado en un año hasta que me dijiste tú que lo habías terminado, dije, no tengo que volver a jugar para platicarlo a gusto, pero en todo ese año, güey, el juego había estado vivo, la economía había estado viva, le habían agregado cosas, había eventos, había, había, este, otras dimensiones a la economía como, este, maneras de ganar, este, personal especializado y otras cosas que no había cuando lo dejé. Y el juego da para más, da para que le hubieran metido misiones, otra región, tenemos nada más la región desértica de Afganistán y tenemos la parte de la jungla en África, pudo haber otra región, o sea, todo eso estaba ahí tan evidente como está los módulos independientes que son FOB, el Metal Gear Online y la campaña, y aún así, se ve que no están como capitalizando sobre lo que pudo haber sido. Entonces, este, ese es el nivel de desorden, güey, es tan desordenado el divorcio de estas dos figuras, la empresa y el creador, es tan desordenado que ni siquiera supieron capitalizar sobre lo que sí estaba ahí, güey, ni siquiera. Tenían, tenían toda la inversión, tenían todo el. En vez de eso, este, como si fuera un, un, un último, como chinga tu madre a Kojima, están sacando esta madre de la que se quiso separar lo más pronto posible, creo que en el Tokio Game Show dijo, yo no tengo nada que hablar con él. Que es el juego de. El zombie, ¿no? Sí, sí, exactamente. Que yo no, no, la verdad es que después de jugarlo tanto, la cantidad, yo creo que lo he jugado 200 horas o por ahí, el, el Phantom Pain. Entonces, después de jugarlo tanto tiempo, fíjate que no me opongo a lo que quieran hacer con ese sandbox que crearon. La verdad es que, hey, zombies, güey, adelante, a ver, vamos a ver qué hacen, porque da para mucho. Para la inversión que hubo, ¿no? Sí, sí. O sea, la verdad, eh, eh, en general lo que hubo, güey, yo creo que fue un, 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 faltó un puente, ¿no? Faltó un puente que supiera, como que comunicar a Kojima, como que supiera comunicar a, a los mismos publishers que, que en esta ocasión fue o Konami, como que simplemente, de alguna manera entendían que iba a funcionar, o sea, Konami, pues, como me dijiste fuera de cámara, no es tonto, ¿no? O sea, sabe qué, qué es lo que es Metal Gear, sabe lo que se trata el producto, o sea, y le tiene confianza, ¿no? Pero está curioso, a mí, a mí la verdad sí me da como que mucho a pensar hasta dónde le puedes dejar soltar a alguien, ¿no? O sea, hasta dónde le puedes dar poder a alguien, ¿no? O sea, este poder que tenía, a, eh, como se llama Kojima sobre el juego, pues la verdad era muy grande, ¿no? O sea, era algo que, era una lucha, básicamente, una lucha de poderes, de quién, 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 a, quién era el dueño, ¿no? De, de, de la propiedad, o cuál es el rumbo, o sea, qué tanta libertad te dejo, y si te doy esa libertad, cuánto me cuesta, si te doy esa libertad, ¿cuándo me reí tú a esa libertad? O sea, Ground Zeroes, pues, fue tal cual, yo creo que un intento de desesperación de, ya dame algo, ¿no? O sea, sí, sí. Y he estado invirtiendo, invirtiendo, y pues no, no veo retorno, y digo, si, si vas a tardar en sacar el 5, pues tárdate, pero dame algo por mientras, ¿no? O sea, dame algo que sacar, ¿no? Porque ya he invertido suficiente. Entiendo desde el lado de la inversión, porque no es fácil, ¿no? No, no, no cualquiera tiene dinero, ¿no? Sí. Digo, a final de cuentas, Kojima se lo ha ganado, eh, pero, pues, su visión fue vasta, o sea, yo, 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 yo pensé que, aunque fuera el juego a ser un, eh, sandbox, perdón, un sandbox, igualmente un juego de mundo abierto, pues, y no pensé que, que, que lo fuera a ver, eh, que fuera a meter tantos detalles en el juego. O sea, la verdad se puso, digo, no todos se completaron, pero la cantidad de detalles que incluyó en el juego fue muy grande, y se ve que venía para más, ¿no? Entonces, no sé si en alguno de esos reportes dijo, no, y todavía me falta meter cosas, ¿no? Entonces, cada vez, tal vez, esas noticias asustaban más, ¿no? La verdad es pura suposición todo, porque como dices, no, hay un medio, o sea, hay un hermetismo increíble. Sí, 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 digo, claro, claro que estamos especulando, pero, pero te digo, o sea, eh, puede hacerse una, puede, puede ser especulación educada en el sentido de que es tan irracional el proceso que no, que lo único que puedes asumir es que había un, un componente de rencor ahí, en, claro, o sea, la, la empresa, este, o sea, fue tan irracional que dices, puta, se, se, se dieron con todo, ¿no? O sea, decíamos antes de, de chiste, pero metafóricamente es el divorcio en el que se gritan en la calle, le avienta sus pinches cosas por la ventana, y le cachetea, y hay que ver, le hablan a la policía, y eso, es eso, güey, o sea, porque, porque, porque ni siquiera en lo que, en, en, de lo que sí se podía capitalizar, se hizo con orden, ¿no? Entonces, este, te digo, eh, 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 FOB y esas madres se venden solas, es excelente contenido, güey, es excelente contenido, y en vez de eso partieron el Ground Zeroes, o sea, ahí, que ni siquiera, la verdad es que Ground Zeroes además no le hace justicia al sandbox y a lo que lograron con Phantom Pain, entonces, este, hasta vendí, hasta, hasta dieron un mal ejemplo de lo que iba a ser, el juego es mucho más, Phantom Pain es mucho más que la misión aislada, que es Ground Zeroes, entonces, este, muy desordenado, y por eso también es un, eh, es algo que no se puede negar el, el experimentar el juego, ¿no? Porque es un, es una, una, un pinche pegazo fallido de, 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 de un, de una, un creador y una compañía que le metieron todo algo, le metieron todo, güey, todo, 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 entonces, este, es, eh, también por eso es innegable, y, digo, yo sé que es una tangente que a lo mejor no hay que irnos demasiado por ahí, pero, eh, PT, güey, PT es otra cosa que está haciendo Kojima, que es una de las cosas más, este, interesantes, eh, 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 chingonas que han salido, este, y, y, de nuevo, Konami no es estúpido, sabe lo que tenía, decidió mejor enterrarlo, no, 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 ni siquiera abrir a Kojima y usarlo, sino, este, sino enterrarlo en vez de, de, de sacarle provecho. Habla de rencor. Eso habla de algo, sí, dices, eso es irracional, ¿no? Entonces, este, porque te garantizo que Kojima tiene cero, así como no tiene la facultad de poder opinar de nada, porque la propiedad intelectual no es suya de Metal Gear y ahora por eso existe Metal Gear Zombies, en la misma forma, sería PT, güey, ah, ¿sabes qué? No hay pedo, ahí te ves, gracias por esta, gracias por esta madre que ya se vendió, güey, o sea, que ya tenemos gente que va a hacer lo que sea por jugarlo, güey, no, en vez de eso, sí, chinga tu madre, ahí te va como lo borro, quedo mal con todos, porque además, este, eh, quedó muy mal como empresa de hacer eso, pero enterrarlo, entonces, sí, yo, yo, yo creo que hay un componente ahí de rencor, de nuevo, especulación, pero, este, eh, fue tan, fue tan insulso que, que yo creo que así fue, ¿no? Este, eh, pero es épico, güey, no ves eso a esa escala en términos creativos, no lo ves, no lo ves, ¿no? Se junta todo, ¿no? O sea, se junta toda esta personalidad que no la ves diario, o sea, se juntó la trayectoria del juego, se juntó una ideología. Siento que los dos somos abogados del diablo aquí, este, eh, porque yo estoy medio, eh, abogando por Kojima, y en parte tú acabas de abogar por Konami, y yo, de nuevo, cada quien debe tener su carga, este, otra vez, entonces, para jugar el lado de, de defensor de Kojima, sin que crea yo que no tiene la cola que le pisen en esto, pero, eh, si tú agarras a un cabrón, y lo metes en un calabozo, y lo obligas a cagar estas madres, esto es lo que te va a pasar, güey, salió una que es perfecta, güey, nada más que costó todo el dinero del mundo, te rompió, güey, sale, o sea. Oye, si, si el sujeto ya se quería salir desde el dos. Sí, 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 y le dijiste, no, 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 güey, haz el juego perfecto, pero cheque en blanco, cabrón, y pues, esto es lo que sucede, güey, entonces, este, o sea, pues ahí karma corporativo, ¿no? O sea, este, eh, le, le, él quería alejarse de esto desde hace mucho, este, y lo, era otro más, otro más, otro más, este, porque, porque, pues, venden. Y esto es lo que sucede. Y pues, no, no, no me voy a estar cuatro o cinco años de mi vida sin hacer nada, no voy a hacer algo bien, y ahí vamos a ver, nada más que aguántamela. Sí, 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 y para hacer, o sea, yo también en eso lo subestimé, en el sentido de que, de nuevo, lo tachaba de loco de, este, de, no creí que fuera a ser uno mejor que el tercero, que no es mi favorito, mi favorito es Metal Gear Solid, el primer, el de Play 1, este, este, pero no creí que fuera a ser uno superior al tercero, este, después de ver lo que pasó en el cuarto, y de alguna manera este güey desenterró, este, adentro de las profundidades más exóticas de su alma, eh, eh, capacidad creativa para ser esta madre que es, este, como sandbox, eh, de, 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 de lo que sea que es de acción, es un shooter, es espionaje, es, este, stealth, es, es administración de una base poca madre. Sí, sí, sí. Es el, eh, está completo, güey, o sea, es, es como algo que, este, le falta pintura y lo que tú quieras, pero estructuralmente sí es algo que te deja atónito de la escala, güey, lo que, lo que, lo que, ¿no? Sí, 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 claro, claro que, claro que hizo mierda, o sea, no, creo que sería imposible calcular el costo de esa madre, güey, o sea, en serio, en serio. Sí, no, 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 tenía, tenía bastante de, de que tejer, ¿no? Y ese es tema, curiosamente, de otro video que tenemos aquí, en estos cuatro videos que estamos haciendo para Metal Gear, ¿no? Entonces, sintonicen igualmente los otros videos que hemos hecho, que son, uno sobre qué opinamos del juego en general, uno sobre el final, este, del tema de Konami, y otro en el que platicamos de qué hubiera pasado, o cuál era el alcance de este juego. Sí, 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 sí. Nos vemos en el siguiente video.